La dulce sensación de estar entre tus brazos, me hace sentir como un niño que se alimenta de tus senos. Entre las flores y tus ojos que será más bello, entre la luna y las estrellas junto a tus cabellos. La dulce sensación de estar entre tus brazos tiernos, me hace sentir como un niño que se alimenta de tus senos. Mujer divina, junto a tu corazón a medianoche me siento en el cielo. Estar sin Dios, sin tu querer, mi amor es imposible, porque con su poder y tus besos de miel soy invencible. Mujer divina, junto a tu corazón a medianoche me siento en el cielo. Estar sin Dios, sin tu querer, mi amor es imposible, porque con su poder y tus besos de miel soy invencible. Entre tus labios si eres corada hay una competencia, entre tu amor y la bondad hay una concordancia. Entre nuestro querer y las intrigas siempre hay discrepancia, por eso, madame mía, no hagas caso de las adulancias. Entre tus labios si eres corada hay una concordancia, entre tus labios si eres corada hay una concordancia. Entre nuestro querer y las intrigas siempre hay discrepancia, por eso, madame mía, no hagas caso de las adulancias. Mujer divina, junto a tu corazón a medianoche me siento en el cielo. Estar sin Dios, sin tu querer, mi amor es imposible, porque con su poder y tus besos de miel soy invencible. Mujer divina, junto a tu corazón a medianoche me siento en el cielo. Estar sin Dios, sin tu querer, mi amor es imposible, porque con su poder y tus besos de miel soy invencible.